La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera. La representante a la Cámara del Pacto Histórico, Marta Alfonso, dijo en medio del segundo debate a las reformas de la salud que esta no requiere viabilidad financiera. Estas afirmaciones inmediatamente despertaron el rechazo del ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien no dudó en responder al dicho pronunciamiento y calificarlo como improvisado. Y es que según Restrepo, la reforma tiene unos costos fiscales que el Ministerio de Hacienda calculó en 113 billones de pesos. Ahora bien, después de su primera intervención, la representante volvió a pedir la palabra para aclarar lo que había dicho. Creo que se malinterpreta que yo haya dicho que la reforma no tiene un estudio financiero o que no lo requiere. La reforma tiene un estudio financiero que fue radicado en el anexo número 3 del primer proyecto de ley. ¿Y usted qué opina? Los leemos en los comentarios. Y recuerde seguirnos en las redes sociales como larazón.com. Gracias. 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 Gracias.